Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, compartir contigo los conocimientos e inspirar a millones de personas alrededor del mundo. Creo que estamos en el episodio 271 ahora mismo, sin parar, 271 días haciendo esto. Increíble, la verdad. Sobre todo, las historias que he escuchado de personas que han visto nuestras transmisiones, que han mejorado la manera en la cual piensan al respecto de la vida. La información que compartimos en cada semana es totalmente útil para mejorar sus vidas. Lo primero que les pido, como siempre en todas las transmisiones, es que compartan estas transmisiones para que podamos llegar a muchas más personas, para que podamos inspirar a muchas más personas. Si a ti te ha servido de algo, viernos, en estas transmisiones, seguramente eso mismo puede suceder para alguien más. Es por eso que te pido que compartas la transmisión. Hoy vamos a hablar de El Poder de la Autodisciplina, uno de mis temas favoritos. Y de hecho, es un libro clásico, porque es un libro de Brian Tracy, un autor, yo no sé cuántos libros tiene este señor, creo que como 30 libros. Brian Tracy, autor motivacional de ventas, de productividad, dentro de muchos otros temas. Y uno de los temas que más hablaba Brian Tracy, que más habla todavía, creo, sí, todavía, es El Poder de la Autodisciplina. ¿Qué quiere decir El Poder de la Autodisciplina? Veamos rápidamente y déjame tus comentarios debajo, como en todas las transmisiones, para saber para ti qué significa la autodisciplina. ¿Y tienes autodisciplina o sientes que te hace falta esta? Pues bueno, vamos a descifrar hoy cómo tú puedes tener autodisciplina y sobre todo, como siempre, reflexiones importantes para que modifiques tu comportamiento. Porque eso es lo más importante de ver estas transmisiones, no se trata de sentarse en Facebook a escuchar a una persona con un celular diciendo cosas, ni tampoco de sacar un cuaderno y hacer 20 hojas de apuntes, sino se trata de, basado en lo que hay en mi vida ahora mismo, cómo puedo modificar mi conducta de tal manera que mi vida se vaya mejorando. Porque es sólo así como la vida mejora, no es imaginando las situaciones, ni cerrando los ojos, imaginando que ya soy confiado, que ya soy feliz, que ya soy autodisciplinado. Claramente así no suceden las cosas, suceden mediante modificar nuestra conducta. Así que si no estás haciendo algo bien, es hora de empezar a hacerlo bien. Es hora de empezar a modificar aquellas cosas que no te están beneficiando. Compartan la transmisión, muchísimas gracias, como siempre. Vamos a hablar entonces de la autodisciplina y los puntos, como siempre, que más me gustan de cada uno de los libros que leemos, los que considero más importantes, añadiendole información personal. Primero que nada, dice este libro, deje de dar excusas y sepa que usted es el único responsable de las cosas que no hace. Eso ya todos lo hemos escuchado, todos lo sabemos. Lo importante es que hoy te des cuenta, realmente estás dando excusas o estás haciendo las actividades en tu vida. Puede ser que en algunas áreas estés haciendo cosas y puede ser que en otras áreas estés dando excusas. Precisamente como lo decíamos en la transmisión de ayer sobre los cinco consejos de la felicidad con Ana Luisa Zavala, hablábamos de estos cinco temas o cinco áreas en la vida que puede ser que en algunas estés dando excusas. Quizás en la salud estás dando excusas y en tu trabajo sí estás ejecutando acciones de la manera adecuada. O quizás sea al revés. En tu área espiritual estás trabajando perfectamente, pero en tu área de trabajo estás dando excusas. Entonces, fíjate, puedes tener excusas o puedes tener resultados. Puedes dar un millón de excusas o puedes hacer un millón de dólares. Esto depende de ti. Porque todas las cosas que tú estás haciendo, y esto es un pensamiento fundamental que debes contemplar, de hecho, siempre me acuerdo yo de esta frase, no recuerdo ahora mismo de quién es, pero siempre recuerdo la frase como tal, todas las cosas que estás haciendo hoy en día, las estás haciendo porque tú quieres. Muchísimas veces decimos, no, este trabajo no me gusta, me gustaría hacer otra cosa. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? No, esta comida no me gusta porque a mí me gustaría comer más saludable. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? No, es que me estoy levantando a mediodía cuando me gustaría levantarme a las seis de la mañana. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Realmente, cuando vemos la vida desde el punto de vista más irónico, más simple, nos damos cuenta que somos nosotros mismos quienes nos estamos jugando para evitar hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Para ser feliz, todos sabemos qué hacer. Para perder peso, todos sabemos qué hacer. Para ser disciplinados, todos sabemos qué hacer. Lo que no queremos es hacerlo. Entonces, fíjate, todo lo que estás haciendo hoy en día, lo estás haciendo porque tú quieres. Un pensamiento realmente importante al respecto de la autodisciplina. Si tú dices, quiero ir a mis cursos de inglés y no vas a tus cursos de inglés, es sencillamente porque no lo has hecho. ¿Qué tienes que hacer? Modificar la conducta para empezar a asistir a estos cursos y colocarlo como una prioridad en tu vida. Si quieres perder peso y no vas al gimnasio a hacer ejercicio, es sencillamente porque algo es más importante para ti hoy en día. No es exactamente porque haya alguna situación esotérica que esté eliminando tu acción para ir a las clases de inglés o al gimnasio. Es sencillamente porque has colocado otras actividades como prioridad por encima de ir a hacer ejercicio. Fíjate, lo que te digo es extremadamente simple. Sin embargo, muchísimas veces en la vida no nos damos cuenta. ¿Quieres tener la vida perfecta? Muy bien, te voy a decir a continuación cómo se hace. Toma un papel, toma un lápiz, escribe todas las actividades que englobaría tener tu vida perfecta. Y cuando te despiertes mañana, no ejecutes ninguna otra actividad que no sean estas que están en esa lista. Así que si te llaman tus amigos para salir a pasear o algo por el estilo, les dices, no voy a salir a pasear porque debo ejecutar mi vida perfecta. Así que si te llama alguien más, si te llama tu jefe para quejarse, pues puedes responderle. Pero acuérdate que tu vida perfecta está en esa hoja de papel. La vida perfecta sí existe para aquellas personas que tienen el coraje de vivir esta y de decirle no al montón de exigencias que hay por fuera. Que están tratando de comerse su energía, de comerse tu tiempo, de comerse tus metas. Es bastante sencillo entonces darnos cuenta cómo muchísimas veces las distracciones se comen nuestra vida perfecta. Y al dormir, antes de cerrar los ojos, cuando tenemos la cabeza en la almohada, solo nosotros sabemos y somos partícipes de lo infelices o felices que somos. De lo mucho que podríamos alcanzar y lo poco que estamos alcanzando por distraernos, por no ser personas autodisciplinadas. Muchísimos pueden debatir en muchísimas ocasiones con tantas ideas que hemos comentado en el Club de la Mente. En lo que no puedes debatir es cuando te vas a acostar en la cama y pones tu cabeza sobre la almohada. Tú sabes qué tanto estás dando, qué tan feliz o infeliz eres y qué tanto más podrías lograr si fueras una persona que no se somete ante las facilidades de la vida y más bien se pone de una manera rígida para ser autodisciplinado. Así que en vez de dar excusas, mejor concéntrate y empieza a progresar, empieza a avanzar. Porque los perdedores dan excusas y dicen, ah sí, es por esto que no he ganado. Y los ganadores mientras tanto están avanzando. Mientras algunos están buscando la fórmula mágica para encontrar algún resultado, habemos personas que todos los días estamos trabajando, 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 sin parar. ¿Sí? Porque siempre se pueden encontrar docenas de razones por las cuales no has alcanzado tus metas. Pero ¿sabes qué? Ninguna de ellas es válida. Ninguna de ellas es válida. Porque la vida es dura para todos. Alguien dirá, lo que pasa es que ha sido mi vida muy dura. Es dura para todos. La diferencia es que los exitosos han triunfado a pesar de eso. Y han seguido avanzando a pesar de cuánto les dolía. A pesar de cuán cansados estaban. A pesar de cuán enojados, frustrados, tristes, deprimidos. Han sabido superar los obstáculos en la vida. Porque para todos ha sido tremendamente compleja. Cuando tú lo organizas y empiezas a trabajar, a responsabilizarte por las acciones, ¿sabes qué? Deja de ser compleja. Porque tú ya sabes que va a ser difícil. Cuando tú ya estás avisado de que va a ser difícil, obviamente, tu manera de pensar, tu manera de afrontar las situaciones, cambia totalmente. ¿Esto a qué nos lleva con respecto al tema de la autodisciplina? Algo muy importante, que es lo que a mí me parece la frase más importante del día de hoy. Y es, el gran negocio de la vida es el desarrollo del carácter. El gran negocio de la vida es el desarrollo del carácter. El carácter verdadero se demuestra durante una crisis o cuando se está bajo la presión. Bueno, en muchas ocasiones, como ya les decía, tenemos oportunidades de descansar. Tenemos oportunidades de sentirnos o de caer, someternos, frente a los pensamientos y las burlas de otras personas. Pero los seres extraordinarios, más que los seres extraordinarios, las personas autodisciplinadas, nunca sucumben frente a las burlas de otros seres humanos. Nada más les escuchan y dicen, ok, perfecto, sí, vamos a ver en algún tiempo. Cuando tú te vayas de paseo y yo siga trabajando, ¿cuál va a ser el resultado final? Vamos a ver en algún tiempo. Cuando hayas caminado un centímetro diario y yo haya caminado cinco centímetros diarios, ¿qué va a pasar en cien días? ¿qué va a pasar en mil días? ¿qué va a pasar en toda la vida? Y avanzando sobre este tema, tengo dos puntos importantes que de hecho los copié literales para leértelos porque me encantaron y es la disciplina con respecto a la excelencia personal y con respecto al dinero. Quiero que prestes mucha atención, si puedes anotarlos, anótalos, pero más que anotarlos, si puedes aplicarlos e implementarlos en tu vida es fundamental. Primero, excelencia personal y te lo voy a leer literalmente como está en el libro. Su recurso más valioso es usted mismo. Al invertir en su oficio y desarrollar sus habilidades, incrementa su valor propio y su potencial de ganancias. Sin embargo, necesita comprometerse a hacer de esto una prioridad durante toda su vida y su desarrollo profesional. ¿Qué quiere decir? Por encima de cualquier otra actividad debemos colocar esta, si queremos ser exitosos. La excelencia personal no es hacer bien las cosas una vez y esperar que nos den un premio, un chocolate, una medalla, un aplauso, una palmada en la espalda. La excelencia personal es hacer bien las cosas una vez y toda la vida. Me estén viendo o no me estén viendo. Como lo comentaba de hecho ayer precisamente, hay un violinista muy popular al que estaba ensayando en su casa, estaba ensayando una de sus obras y resulta que la esposa se le acerca y le dice ¡Ey! ¿Por qué tú ensayas todos los días? ¿Es que acaso no ya eres suficientemente bueno? Y el violinista deja a un lado su violín y le responde a su esposa Si yo dejo de ensayar un mes, el público se va a enterar porque ya no voy a ser suficientemente bueno Si yo dejo de ensayar una semana, tú, mi esposa, te vas a enterar porque ya no voy a ser suficientemente bueno Pero si yo dejo de ensayar un día, yo me voy a enterar Entonces la excelencia personal es hacer bien las cosas Estés frente al público que te aplaude Estés frente a las personas que te dan aprobación social O aunque estés solo Aunque estés solo, sigues haciendo las cosas adecuadamente Eso es excelencia personal Y es fundamental en el tema de la autodisciplina Mira algunos puntos importantes hablando de la autodisciplina Dice, empieza el día un poco más temprano Te vas a sorprender de lo que puedes lograr en la primera hora Si lees, por ejemplo, una hora por día Vas a terminar leyendo 50 libros al año ¿Sabes qué? Si tú lees 50 libros en un año En un año ya eres más inteligente de lo que 90% de las personas van a llegar a hacer en toda su vida Muchísimas veces personas se me acercan y me dicen Te voy a superar Gabriel, voy a hacer más videos que tú Voy a hacer más productos que tú Voy a ganar más dinero que tú Y en ciertas ocasiones los vuelvo a ver a los 6 meses Y veo su canal de YouTube y tienen 2 o 3 videos luego de 6 meses o un año Vuelvo a verlos luego de 2 o 3 años y han leído 1 o 2 libros Vuelvo a verlos luego de 3 o 4 años y no tienen ningún infoproducto creado No tienen ningún negocio Entonces muchísimas veces lo que decimos es muy poco en comparación con lo que hacemos Como te dije, lee una hora diaria, vas a leer 50 libros en un año Vas a ser más inteligente que 90% de las personas en el mundo en un año Que lo que ellos van a alcanzar en toda su vida Y muy pronto vas a ser un experto en este campo Otro punto importante, dice Plasma en papel por lo menos 10 objetivos diarios Esto te va a dar claridad Olvídate de hacer todo a la vez y lleva a cabo cada tarea Concentrándote solo en esta de principio a fin Otro punto importante que yo suelo hacer muy a menudo Es convertir el tiempo que paso perdido Por ejemplo haciendo ejercicio, manejando en un automóvil En tiempo de aprendizaje Mediante audios, mediante conferencias grabadas Dentro de otras cosas Todo el tiempo debemos estar mejorándonos a nosotros mismos Si queremos ser grandes estrellas en los negocios y en la vida Por supuesto Ser gran estrella en los negocios y en la vida no es para todos Para muchos la diversión y otros puntos Son más importantes en su escalera de valores Si para ti no lo es Si quieres lograr grandes resultados Impactar a personas en el mundo Entonces tienes que estar todo el tiempo alerta a lo que estás haciendo O si no No vas a impactar a nadie Con una sola hora al día dice Puede convertir una experta nacional en 5 años Por supuesto que sí ¿Qué más te puedo decir? Escucha programas educativos Y siempre pregúntate ¿Qué hice bien? ¿Y cómo lo puedo hacer mejor? Puntos importantísimos al respecto de esto Voy a terminar con el punto del dinero Dice La mayoría de las personas se meten en problemas de dinero Porque no tiene autocontrol ¿Quiere la gratificación inmediata? ¿Equipara la felicidad con comprar cosas? Sale del supermercado y dice ¿Qué felicidad es comprar? Perfecto Pero ¿Sabes qué? Es lo contrario A medida que crece tu cuenta de ahorros Vas a estar más seguro y más satisfecho Disminuir tu preocupación por el dinero Lleva a la satisfacción personal Aprende a ser disciplinado En todas las áreas de tu vida No solo en hacer ejercicio No solo en comer saludable No solo en aprender a comunicarte con otras personas No solo en leer libros En todas las actividades Muchísimas gracias chicos y chicas Veo que están felices con estos consejos Entonces la autodisciplina es ser el último Que se baja de la caminadora Como dijo Will Smith en alguna de sus entrevistas Ser el último que se baja de la caminadora Eso es la autodisciplina Siempre estar alerta Siempre estar atento A seguir mejorando y a seguir avanzando Chicos, chicas Esto es el Club de la Mente El reto por leer mil libros en mil días Aquí vamos a seguir todos los días Que te invito A que aprendas A que anotes A que implementes en tu vida Para ser mejor Porque aunque trabajamos con el cuerpo Son las mentes Las que nos hacen producir resultados extraordinarios Inspiremos a millones de personas Compartamos esta transmisión Y todos los días nos vemos aquí En mi fanpage Para el Club de la Mente Un abrazo para todos Nos vemos mañana